muy buenas a todos soy canter y estamos aquí en un nuevo vídeo en mobile gaming y perdonar lo primero todo por el audio si no se oye muy bien que estoy estoy en la calle estoy grabando directamente desde el ipad pero es que últimamente voy bastante liado y aparte estoy probando otras cosas y demás entonces no he podido grabar más vídeos pero debido a que bastante gente me lo ha preguntado y aparte por lo que ahora voy a explicar que ha sucedido esta mañana me decidí a grabar este vídeo y es que hay mucha gente que me ha preguntado si he dejado de jugar frag pro shooter y bueno la respuesta corta es que sí y la respuesta larga es que sí al menos temporalmente y quiero explicar el porqué el juego es malo no juego es muy bueno a mí me parece un juego chulísimo con gameplay bastante interesante es un juego que requiere de skill de estrategia una razón muy bueno pero tiene un problema muy grave y muy gordo y es que el tema de la conexión algo no está bien no deben tener bien entonces es muy frustrante y ahora vas a explicarlo yo en las últimas partidas que estuve jugando antes de digamos este descanso que me estoy tomando cada pocas cada tres partidas o cada cuatro partidas al menos había una que siempre había algún problema de lag si no era por mi lado era por el lado del otro jugador lo cual es un problema porque cuando es de tu lado no cuando es de tu lado te dice que te sale ahí te sale que has abandonado la partida y ya está y cuando es del lado del oponente el otro es inmortal porque tú lo ves en un sitio quieto le estás metiendo con el arma no pierde vida y cuando te quieres das cuenta el tirado va a moverse cuando te quedas cuentas perdido dos búnkers no entonces eso es algo que ya de por sí es frustrante y te puede pasar alguna vez y lo veo normal pero pero es que ya estaba pasando demasiado habitual luego por lo que sea el juego al parecer si a ti te pilla un pico de ping como el juego no tiene reconexión hacia la partida o aparentemente no la tiene entonces si tú tienes un pico grande directamente te echa te toma como casa abandonada la partida y hasta luego lucas entonces claro eso es un problema porque vamos a ver yo juego en ipad tengo conexión móvil 4g que es la máxima velocidad ahora mismo estoy en un centro metropolitano que no estoy por ahí perdido en el campo subir una montaña de nada por el estilo cuando juego en wifi tengo una conexión estable de 50 megas con con un pin de unos 60 milisegundos aproximadamente 60 70 entonces lo que no tiene ni pies ni cabeza que todavía no esté implementado el sistema reconexión y ahora vas a explicar por qué esta mañana he decidido probar otra partida porque hacía tiempo que no insisto a mi juego me gusta mucho hacía tiempo que no jugaba y me apetecía me apetecía echar una partida y volver a retomar el juego he abierto el juego he visto las novedades porque he visto que esto es de fin de semana lo cual está bastante bien está chulo y tal digo venga vamos a echar otra otra partidilla y tal y bien he cogido el deck con el que estaba jugando últimamente que es con vulcano con pacu con botmama andrometa y gengis y bueno vamos a empezar la partida busco emparejamiento me sale que tengo un pin en este momento de 90 milisegundos creo que eran 90 y digo bueno no pasa nada es un pin razonable para jugar y no hay ningún problema y me empareja con me ha emparejado con un con otro jugador lo podemos ver aquí aquí lo podemos ver aquí y veis que bueno yo no he hecho nada y mi oponente no ha hecho nada y por qué es muy sencillo porque ha empezado la partida nada más empezar me ha cogido a a gengis me he transferido a andrometa he bajado con andrometa en cuanto he llegado al puente he saltado para coger para coger posición elevada y en cuanto estaba a la altura del botiquín del puente izquierdo el juego se ha quedado congelado y al cabo de unos segundos pues me ha dicho que he abandonado la partida como este jugador tiene unas o tenía unas 100 copas menos que yo aproximadamente pues no haciendo perdón unas 300 copas menos que yo sí pues básicamente el juego me ha penalizado con casi 40 copas con 37 creo que han sido y claro yo para jugar así no juego es decir yo yo soy un jugador que yo acepto que otra persona me gane y me aplaste porque soy muy manco y lo que quieras pero a lo que no estoy dispuesto es a que nada más empezar la partida que no haga nada que el juego me eche y me diga que ha abandonado la partida o sea porque porque no porque no tienen pies ni cabeza yo pido desde aquí por favor a vivir que implementen ya de una vez un sistema de reconexión a la partida o que implementen algo que tu equipo lo gestión un bot hasta que tú vuelvas a recuperar conexión lo que sea que puede ser un error por mi lado puede ser no lo voy a negar me parece que me ha pasado demasiadas veces y me ha pasado demasiado habitual y ha habido muchos quejas en el disco respecto a respecto a ese tema me parece muy raro que tanta gente se queje de lo mismo pero bueno vale vamos a asumir que puede ser un error mío vale pero pero lo veo muy raro pero en fin arreglarlo hacer que el que tu equipo lo pueda llevar un bot porque porque a mí me quita las ganas de jugar así de sencillo porque yo lo que no puedes empezar una partida y en menos de 10 segundos de repente que el juego diga o sea entrar en la partida con un ping de 100 y que de repente a los 10 segundos después me diga que me desconectado a la partida cuando estoy con una conexión de una conexión móvil de 4g o sea no tiene ni bien ni cabeza luego como digo esto porque he durado una partida vale pero antes cuando antes de tomarme el descanso es que cuando no sucedía eso sucedía que en medio de la partida de repente tú te te decía de que cuando te sale el simbolito de la red de la wifi y te sale en rojo es que detecta que tienes de que tú tienes problemas con la conexión de que tiene mucha latencia y entonces pues en ese caso estaba todo el rato digamos temblando no vaya a ser que de repente el juego le dé por desconectarse de la partida y cuando sale en naranja que es que le sucede al oponente entonces estabas también temblando no por nada sino porque el otro es que se vuelve inmortal y no lo puedes no lo puedes matar entonces esto esto es infumable así no se puede jugar esto es tremendo y así que desde aquí insisto he dejado de jugar al menos temporalmente no tengo claro que hasta que alguna vez soltaré alguna para ver si si se solucionan ya de una vez este problema pero es que hasta que no lo solucionan no pienso volver a jugar porque lo que no estoy dispuesto es a dedicar tiempo a jugar a intentar ser mejor jugador a conseguir copas para que luego una partida de mierda y perdonarme la expresión sin hacer nada porque si a mí me llega un jugador de mil copas y yo tengo dos mil doscientas es que me da igual y el tío me aplasta porque yo soy un banco porque no estoy diciendo que yo sea un buen jugador pues bueno yo lo acepto no hay ningún problema soy malo y ya está es que no tiene más claro lo que no estoy dispuesto es a aceptar de que de perder una partida de perder casi 40 copas sencillamente porque porque el juego ha decidido que yo me he salido de la partida y ya está entonces como no estoy dispuesto a eso yo insisto de que para los que me han preguntado y para lo que sepan he dejado de jugar al menos temporalmente y lo que espero es que por favor la agencia ovidi esto alguna vez lo solucione porque yo de verdad que le veo un juego con muchísimo potencial y es una lástima que esto suceda así que sin más historia aquí tenéis el vídeo que quería hacer de nuevo vuelvo a pedir disculpas por si el audio lo que corresponda no está muy bien porque insisto me ha pasado de la partida hace media hora aproximadamente no quería y no quería dejar sin grabar el vídeo porque hace tiempo ya que no subía el contenido y quería y además había gente me había preguntado y no lo había contestado y ya he dicho mira voy a aprovechar voy a grabarlo desde el ipad sin tener que esperarme a estar en el pc y a tener tiempo para poder hacerlo así que bueno aquí tenéis las razones por las que a día de hoy ya no juego por las que espero que algún día esto lo solucionen y estoy esperando a que lo hagan y nada sencillamente pues lo he dicho espero que es ojalá que la gente hoy vive a este vídeo y tome nota porque esto de verdad que tienen tienen que solucionarlo de alguna manera un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo